Se conoció el catastro de los enfermos de SIDA no notificados y de inmediato los servicios de salud comenzaron la tarea de informar a estos pacientes de su condición. Notificación que en muchos casos fue exprés, lo que encendió el debate entre los parlamentarios, ya que aseguran se violó el principio de confidencialidad. Es por eso que el senador Guido Girardi junto al diputado Gabriel Silver decidieron prestar asesoría legal a todos los enfermos que se les transgredió este derecho, como también a quienes no fueron notificados oportunamente. Aquí algunas personas han sido discriminadas, han perdido su empleo por la falta de mesura. Nosotros no necesitamos y no es bueno transformar esto en una batalla judicial y en ese sentido creo que tenemos que ser también muy responsables en la etapa que viene. Estoy absolutamente claro que el derecho individual y la concurrencia de los tribunales es un derecho inalienable a las personas, pero también es importante el trabajo que hagamos ahora juntos. Por la misma razón los parlamentarios expresaron su rechazo a la posibilidad de que personal de la policía sea el encargado de notificar a los enfermos.